Presenta este espacio en Más Motor, la Intendencia Departamental de Maldonado. Maldonado, contigo está mejor. Arranca el segundo bloque de Más Motor y como decía Robert hace unos minutitos, el trazado que se eligió para esta fecha en el Autódromo del Pinar, no era de los más espectaculares, ni tampoco de los que requiriera tampoco un enorme esfuerzo, y un gran estrés por parte de los pilotos, sino que tenía diferentes alternativas que se daban más bien en lo que podía ser la curva del cajón y la curva del potrero. Sí, el cierre tome. Es la que estamos viendo aquí en el plasma, en el monitor, que era donde, bueno, incluso lo vamos a ver en el programa que viene, pero Rodrigo Ceballos que estuvo haciendo un poco de rally con el Mercedes. Fue a Mario lo que hicieron. Sí, pero Rodrigo cuando se salió al pasto realmente se sintió como pese en el agua y salió escarbando, fiel a su estilo, lo vamos a ver en el programa que viene. Compartimos lo que pasaba entonces en los super escarabajos, una categoría otra vez espectacular. Excelente categoría, donde al principio parecía que iba a ser aburrida porque Víctor Hugo Morales se tomó el buque, como decíamos, pero después que entró el auto de seguridad... Faltando dos vueltas, entra el auto de seguridad, absorben la diferencia que había sacado Víctor Hugo Morales sobre un pelotón bastante nutrido y, bueno, una carrera de alquilar balcones. De alquilar balcones, ahí está. Lo vemos. Y así largaban como una colmena de avispas alborotadas con el zumbido que producen los super escarabajos en esta competencia que tuvo 26 autos en la pista. La primera posición en esta categoría fue para Víctor Hugo Morales. En la grilla le siguieron Pablo Paz, Matías Zaporiti, Gustavo Zucco, Miguel Bonin, Ignacio Vero, Nacho Abelenda, Diego Leal, Fabián Mesano, Fernando Mengot, Ignacio Mazat, Germán de León, José Luis Pérez, Alejandro Vía, Fernando Brasdaluz, Gabriel Cañoli, Raúl Braseras, Marcel Carela, Juan Manuel Cauque, Matías Abella, Andrés Gregorini, Jorge Abella, Pablo Castiñeira, Martín Aguerre, Mario Silva y Oscar Rodríguez. En los 26 autos de super escarabajos, bueno, tenemos la grilla clarita gracias al trabajo que ha hecho Robert, porque las fotocopias allá en el autódromo siguen saliendo defectuosas, es imposible la lectura. Víctor Hugo Morales se escapaba adelante a pesar de tener 60 kilos, pero aprovechaba la lucha que había detrás entre Matías Zaporiti, Miguel Bonin, Pablo Paz y Gustavo Zucco. Bueno, eso le permitió sacar una diferencia a Víctor Hugo Morales que se iba adelante y bueno, parecía el dominador nato de esta competencia, pero sucede algo. Entra el auto de seguridad y ahí cambia todo. Sí, la luz esa que hizo Víctor Hugo Morales que llamaba la atención con 60 kilos, muy bueno el auto y gran manejo de Víctor Hugo. Vean ustedes cómo se despega de allí, del pelotón que encabeza en este caso Gustavo Zucco y que atrás está el melense Pablo Paz que luego, bueno, treparía alguna posición, volvería a caer y se quedaría haciendo podio. Bueno, también el pelotón que venía detrás de Gustavo Zucco, que lo encabezaba Miguel Bonin, que ahí logra pasar a Pablo Paz en el auto que era de Santiago Calleros, el de Miguel Bonin. Y Nacho Abelenda que cae en la quinta posición. En realidad había alargado séptimo, había trepado algo y luego cae a la quinta ubicación, llevándose igual, quedándose al final de la competencia en la zona de puntos interesantes. Allí un cuete realmente el auto de Víctor Hugo Morales, ya prácticamente se acercaba a sacarle una vuelta a los que venían rezagados en la competencia. Sí, la verdad que un manejo con un auto impecable que estaba muy bien equilibrado para este circuito número 6 de 2.100 metros, donde tiene la particularidad de que no pasa por la recta principal. Aquí el auto de seguridad y bueno, acá se vuelven a juntar todos los autos y ahí comienza otra competencia, otra fecha podríamos decir, todos muy juntitos y cuando se da la partida, allí comienza una lucha encarnizada entre Víctor Morales y Zucco, que ese Víctor Morales le tapa todos los huecos posibles, pero también atrás una linda lucha entre Bonin y Paz, finalmente Pablo Paz sería el tercero, se lo gana ahí, justo en la llegada, por medio auto, logra el tercer lugar. Víctor Hugo Morales es el ganador de los Super Escarabajos, felicitaciones Víctor Hugo porque mostraste que además de un gran manejo, un auto que anduvo muy bien, hiciste una diferencia muy llamativa, el auto de seguridad te la hace absorber faltando dos vueltas, te acecharon pero cuidaste muy bien el lugar. Sí, se molestaron en la alargada creo que fue ahí la clave de hacer una diferencia y bueno, después ahí en más fue tirar todas las vueltas como clasificación para poder hacer una diferencia con respecto a los segundos y bueno, nada, se dio, después nos entró el auto de seguridad y bueno, por suerte faltaban pocas vueltas, igual creo que hicimos una buena tarea de contención también. Y volviendo al triunfo después de algunas carreras que las cosas no venían saliendo del todo bien. Sí, veníamos ahí, la pasada bajamos unos kilitos, para esta les vino bien y bueno, hay que seguir trabajando y mucho, pensando que falta mucho en el campeonato todavía, así que tranquilo y a trabajar lo mejor posible. ¿Lamentan que no se haga este año el Gran Premio de Piriápolis? Sí, sin duda, sin duda, las últimas, lamento con el alma porque es el circuito que más me gusta correr, de los que he corrido en mi vida, es el más lindo de todos, una pena que no se haga Piriápolis, es el circuito más lindo para los pilotos de correr, el más taquillero, el que tenemos contacto con el público, la verdad que es una lástima que las autoridades no se pongan de acuerdo en un evento tan importante como es el callejero de Piriápolis, ¿verdad? Y bueno, más aún que siempre andamos bien, los últimos dos años que fuimos lo pudimos ganar y las dos veces que me tocó salir campeón lo definí en Piriápolis, por eso tengo muy gratos recuerdos, así que la verdad que con el dolor en el alma que no se haga Piriápolis. Por eso te hacíamos la pregunta a vos, porque sabíamos los recuerdos que tenés de Piriápolis, nos veremos en la próxima Mercedes. Bueno, ojalá que sí, y bueno, esperemos que nos acompañen, muchas gracias por estar siempre apoyándonos y difundir esto que hacemos nosotros de tanto nos gusta. Hacemos la última pausa y tenemos más para compartir en este programa de Más Motor. Este espacio fue presentado por la Intendencia Departamental de Maldonado. Maldonado, contigo está mejor. Mábalado, contigo está mejor. Mábalado, contigo está mejor. ¡Gracias!